No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, ¿os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar? Y cuando me vaya y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y para ir a donde yo voy, sabéis el camino. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, los creyentes sabemos que al final del camino, nos espera con los brazos abiertos Dios. Ahora, esta certeza del encuentro final, ¿cómo alimenta nuestra esperanza y nuestra paz en el camino? Digámosle de corazón al Señor. Señor, Tú eres el camino, la verdad y la vida. La muerte y la resurrección de Cristo es la proclamación del amor de Dios. Pablo predica con entusiasmo y pasión el acontecimiento del Cristo vivo, como testigo de su experiencia de encuentro con Jesús. Podríamos preguntarnos, yo como cristiano, como seguidor de Jesús, como discípulo del Señor, ¿con qué entusiasmo vivo yo mi experiencia de encuentro con Jesús vivo? ¿Con qué entusiasmo anuncio con mi testimonio de vida a un Jesús vivo? ¿Cuál es mi experiencia de Jesús? ¿Cuál es mi pasión por Cristo? Jesús, el buen pastor, nos invita siempre a la intimidad y a la plenitud de vida con Él, para que donde yo esté, estén también ustedes. No perdamos la paz. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús es hoy nuestro camino, verdad y vida. Solo por Él llegamos al Padre. Solo por Él llegamos a la perfección, a la fraternidad y a la plenitud de vida. Con Jesús, nuestro buen pastor, se vive y se sirve en la paz. Jesús es nuestro camino, ¿por qué? Porque es solo con Él que nuestra vida tiene rumbo. Dejemos, mis hermanos, esas veredas que a veces tenemos y sigamos las huellas de Jesús, que es nuestro camino. Jesús es la verdad, porque solo en Él encontramos el sentido pleno de nuestro ser y de nuestro actuar. Dejemos esas ideologías que corrompen nuestra vida y nos hacen perder el sabor. Jesús es nuestra vida, porque es solo en Él en quien tenemos vida en abundancia. Él nos da su vida, nos alimenta, nos fortalece y nos envía. Él hace que no solamente tengamos vida, tengamos sabor, tengamos jugo, tengamos sentido, sino que nos ayuda a que nosotros también seamos capaces de dar vida a nuestros hermanos. No perdamos la paz. Vivamos entonces el hoy de Jesús con nosotros, mientras caminamos hacia el lugar que Jesús nos está preparando en la casa del Padre. Caminemos entonces con alegría a la casa del Padre, amando a nuestros hermanos. Bendiciones.